Dice que no hay un presupuesto para esa caja puente, que no hay un presupuesto para la canalización en la parte de las delicias. La construcción de una caja puente y al delgado de una quebrada en el sector oeste en la ceba pidieron este viernes vecinos de la Yesenia Castillo, quienes se encuentran preocupados desde hace varios meses por los daños que ocasionan las lluvias con las inundaciones a más de cinco colonias en la zona. Hacerle un llamado a las autoridades de la municipalidad, como a los ingenieros de externa de calle 8, que nos puedan resolver ese problema de las inundaciones que tenemos en esta parte baja de la Yesenia Castillo. Ya se han hecho varias solicitudes y a la vez por ninguna de las dos partes hemos tenido una respuesta. Aquí son como siete colonias y al parecer no hay un respaldo también de las otras colonias para poder solucionar el problema de inundaciones. Desde el año 2022, habitantes del sector han venido teniendo acercamiento con actualidad de la empresa externa que desarrolla el proyecto calle 8, gobierno central y local, pero que a la fecha no han tenido ninguna respuesta para la ejecución de obras de mitigación. Si ellos tiran la pavimentación, está quebrada este río que pasa en este sector, se va a llevar la calle. Entonces nos perjudicaría más con el paso de la calle como también a los vecinos, a las viviendas que hay en este sector. ¿Qué es lo que se experimenta? Si podemos relatar cuando ya está en tiempo de invierno. Es triste la entrada a este sector. El agua da a la cintura, el agua se mete a las viviendas, daña las cosas de los vecinos. Otra de las problemáticas con los avances de la pavimentación de la calle 8 en la Yesenia Castillo es el derecho a vía con un total de siete viviendas de concreto que se encuentran en la zona desde hace varios años. Aquí se va a quedar el que tiene valor. ¿Sí, porque estamos? De ver el que quede acostado en esa calle. ¿Entre uno usted tiene valor también? Yo no, yo no, yo estoy aquí en mi cáncer y no sé, la verdad. Porque el que anda bloqueando, ahí se va a quedar. ¿Y yo porque no queda ni ciclovía acá? La verdad no. ¿Ustedes estarían dispuestos a movilizarse para otro sector? Bueno, la verdad, las cosas habría que ver la propuesta que supuestamente pongan. Porque uno, como pobre que es, pero sí le ha costado. Le ha costado tener su casita. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, José Romero.